El Banco Central Europeo mejora su previsión de crecimiento para la eurozona, pero sitúa en un nivel aún más bajo la inflación. En sus nuevas perspectivas, que incluye 2016, el BCE aumentó en una décima el crecimiento para 2014 al 1,2% y rebajó la inflación al 1%. El presidente Mario Draghi dejó abiertas todas las posibilidades de acción futura. Estas últimas informaciones confirman la moderada recuperación de la eurozona en línea con nuestras precedentes perspectivas. Continuamos firmemente determinados a mantener el alto grado de flexibilidad monetaria y a tomar otras medidas decisivas si es necesario. Para 2015 la proyección de crecimiento no varía en el 1,5%, mientras que para esta primera proyección, a 2016, el avance se sitúa en el 1,8%. Nunca antes el BCE había presentado unas perspectivas a tan largo término. Las exportaciones seguirán siendo el motor de este débil crecimiento, aunque progresivamente debe aumentar también el consumo interno. Entre los nubarrones que pudieran impedirlo está la ralentización en los países emergentes y la incertidumbre de la crisis ucraniana. El otro paradigma que cuenta para el organismo de Frankfurt es la inflación, que sigue muy alejada del 2% como objetivo. En estas proyecciones incluso se ha disminuido en una décima la de 2014. En 2015 debe subir al 1,3% y en 2016 al 1,5%. A pesar de que para Draghi no hay riesgos de deflación en el conjunto de la eurozona, una inflación tan baja es un riesgo en sí. Pero los miembros del BCE prefieren dejar intacto el tipo de interés al 0,25% su nivel histórico más bajo. Tampoco aplican de momento nuevas facilidades a los bancos para reactivar el crédito a particulares y empresas.